Es un privilegio estar en la presencia de Dios, en su presencia y plenitud de gozo para siempre y por siempre. Gracias Señor. Sosténgale el aplauso un momento más al Señor. Amén. Vamos, súbele un aplauso con alabanza. Gloria a Dios. Dios es bueno. Que tomen asiento unos minutos y vamos a entrar a la palabra del Señor. Y abramos nuestro corazón para que Dios nos bendiga esta poderosa noche. ¿Cuánto vinieron hambrientos de saber más de Dios, conocer más de su palabra? Vamos a tocar un tema que va bastante ligado a lo que hemos estado enseñando en los discipulados. Que hemos tenido los martes y está muy interesante. Entonces, orando a Dios, como siempre, que hay que buscar en oración para que Dios nos dé la palabra, nos dé el mensaje. Pues tenemos una palabra para ustedes. Y quiero que ustedes me acompañen en su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Abra su Biblia ahí en Gálatas y vamos a recibir de Dios. Gálatas, capítulo 1. Cuando estén listos para leer, me dan una señal. Dios los bendiga a todos. Es un honor verles una vez más en la casa del Señor, vivos, sanos. Y que la misericordia de Dios los haya alcanzados, los haya abrazados. De verdad que tenemos que gozarnos por eso. ¿Cuánto le dan gracia a Dios por eso? Bendecimos a todos los que están conectados a través del YouTube y nos están viendo en vivo desde diferentes países. O tal vez también aquí en Panamá, obviamente, ¿no? Pero queremos agradecerle a todos, le bendecimos y son bienvenidos a nuestro ministerio. Que esta palabra sea de bendición, edificación para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 1. Vamos a disfrutar una palabra. Y quiero pedirle que me acompañen allí, por favor. Gálatas, capítulo 1, el versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Avísenme cuando lo tengan. ¿Lo tienen todos? Ok, vamos a leer así, honrando al Padre, al Hijo y al Poderoso Espíritu de Dios. Decimos, amén. Estoy maravillado de que tan pronto los hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8 dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo, no siento a la gente. El verso 11 dice, más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. ¿Me siguen? ¿Están leyendo? Pues, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba, la azolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó, ¿por qué? Repita esa palabrita muy fuerte, y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. ¿A dónde estamos? A ver si me siguen. Entonces dice, ¿para qué? Dice, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Señor, te damos gracias, esta poderosa noche, porque tu palabra nos va a bendecir, tus palabras nos van a ministrar. Señor, abrimos nuestros corazones, preparamos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra irrumpa en nuestro interior, y nos edifique, nos establezca, nos levante, nos bendiga, en el poderoso nombre de Jesús. Tomamos control de los aires, del ambiente completamente, y reprendemos todo espíritu rampante, contrario. Señor, Señor, que quiera interrumpir la intervención divina. Damos lugar a tu espíritu, damos lugar a tu palabra, damos lugar a tu presencia, damos lugar a lo espiritual. En el nombre de Jesús, partimos el alma del espíritu, y nos separamos en el espíritu para escucharte una palabra que nos edifique en el nombre de Jesús. Dios, ¿cuánto bendicen a Dios con un aplauso fuerte al Rey? Vamos, denle ese aplauso ahí, que se sienta el ánimo, eso. Bueno, quiero ministrar bajo el tema. En Cristo estoy completo. Por favor, salúdeme a alguien, salúdeme a alguien. No le diga hola, dígale esto, en Cristo estoy completo. Dígaselo una vez más, por favor, dígale, en Cristo estoy completo. ¿Dónde está la gente que sabe que en Cristo está completo? En Cristo no nos hace falta absolutamente nada, porque Él lo ha llenado todo, Él lo ha completado todo. ¿Alguien grita amen a eso? Una vez más, por favor, dígale a alguien, dígale, en Cristo estoy completo. Así que voy a ministrar bajo ese tema, en Cristo estoy completo. Mire a alguien y dígale, si viniste un poquito de compuesto, vas a salir completo en Dios. Dios, todo lo que hace, lo hace bien. ¿Cuánto creen eso? Todo lo que hizo, lo hizo bien. Mire, Dios no hace nada a media. Dios no hace nada a media. Si no hace nada a media, indica que te hizo bien. Mire a alguien ahí, anímelo, porque parece que no está animado. Dígale, parece que Dios te hizo bien. Estás completo. Vamos con un poquito más de vida ahí, repítale a alguien, conversa, interactúe con alguien, eso. Entra en la atmósfera viva. En Cristo estamos completos. ¿Cuánto reciben eso en Dios? A ver. Miren, déjenme explicarle rápidamente acerca de este asunto. Nosotros, esta generación o este remanente de cristiano, ha vivido una de las épocas más difíciles que pueda vivir la iglesia del siglo XXI. Y eso es debido a dos cosas que quiero explicarle como introducción. Como el apóstol Pablo, en Gálatas, nos está hablando acerca de un evangelio. Y él comienza diciendo que él estaba maravillado. Y no de una manera positiva, oigan esto. Sino que estaba un poco, o sea, es maravillado. Estoy asombrado de cómo ustedes han perdido este evangelio que yo les he predicado. Él estaba hablando a la iglesia de Galaxia. Por un evangelio diferente. Explicándole a ellos que se habían movido del evangelio de Cristo por un evangelio diferente. Ustedes leyeron conmigo, ¿verdad? Entonces, él hace alusión al evangelio de la gracia. Diga conmigo, el evangelio de la gracia. Un poquito más de ánimo. El evangelio de la gracia. O qué tal si saluda a alguien y le dice, el evangelio de la gracia. Y quiero que lo comprendas, porque es tan sencillo decir, el evangelio de la gracia, yo lo conozco, pastor. Eso también parecía que Galaxia lo conocía. Y no solo Galaxia, las cartas apostólicas. Hemos estado hablando, los martes en el discipulado, hablamos el martes pasado acerca de Pedro. Cuando viene con el mismo sentir que tiene Pablo. Cuando hablamos incluso en el capítulo 14 de Romanos. ¿Cuántos están siguiendo la enseñanza? Hay una carga entre los apóstoles de algo que estaba pasando. Aquí, aquí hay algo clarito que estaba pasando. Algo no estaba bien. Dice, yo estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado de ese evangelio. Por un evangelio diferente. Luego hace una explicación. Y dice, no que haya un evangelio diferente. O sea, en otras palabras, estoy usando el término evangelio diferente. Pero no es afirmando de que haya uno. Sino que lo que se ha estado vendiendo. Le dice, porque este evangelio que yo le predico es un evangelio de gracia. Luego dice, ustedes, no es que haya otro evangelio. Porque si hay alguien de nosotros, o ya sea un ángel que descienda del cielo y les anuncia otro evangelio del que yo le predico. ¿Cuál evangelio predica Pablo? ¿El evangelio de qué? De gracia. ¿Me están siguiendo entonces? Dame un poquito de fondo ahí. El evangelio de gracia. Diga conmigo el evangelio de gracia. Que era el que Cristo le había revelado. Por eso el apóstol Pablo dice, este evangelio no es de hombre ni por hombre. Sino que se me fue, ¿qué cosa? Revelado. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Obviamente, la Biblia dice que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y escrita por hombres inspirados por Dios. Dígame amén. Porque cuando usted dice amén, usted me está dando un acuerdo a lo que estoy diciendo. Eso es importante. Y tu mente tiene que aceptar lo que dice aquí, no lo que estoy diciendo yo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero Pablo está viendo que hay una guerra. Y yo quiero que ustedes me sigan en el mensaje. Que él está teniendo. Porque hay algunos intrusos. Que no son nacidos de nuevo. Y que no respetaban el evangelio de la gracia. Que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios ha constituido los cinco ministerios. A fin de perfeccionar, ¿qué cosa? La obra de los santos. Para que todos lleguen a la plenitud, a la medida del varón. O sea, todo el evangelio se trata de Cristo. ¿Están viendo clarito, verdad? ¿Están viendo mis amados? Eso. Entonces, el evangelio tiene que ver con un personaje, una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, eso es un evangelio de gracia. ¿Qué sucede? Nosotros, la iglesia de hoy, podemos tener alrededor de unos cien años. Donde se está diciendo muchas cosas. Muchas cosas. Pablo nos advirtió que este sería el tiempo incluso en que vamos a vivir muchas cosas en la fe. En que vamos a sufrir los mayores ataques de la iglesia. Y hablando incluso en cuanto a la gracia. Por ejemplo, el evangelio según la religión es un evangelio según el esfuerzo. Tú tienes que hacer algo para ser salvo. Tienes que hacer obra para ser salvo. Tienes que forzarte. Tienes que demostrar. ¿Verdad que sí? Por eso algunas religiones dicen, tienen que hacer la primera comunión, la segunda comunión. Y yo no sé qué para acá. Y otros te dicen, quiere un milagro, quiere una sanidad, quiere que arrodillarte, camina sobre vidrio. Todo eso es una imposición de un evangelio diferente que no es el evangelio según la gracia que está hablando Pablo. Al menos quíteme la cara de ganado que cargan y dígame amén y disfruta esta palabra que quiero predicar. Entonces Pablo está diciendo que el evangelio según la religión es un evangelio de imposición. Tú no puedes, tú no debes. El gin es del diablo. Tú no puedes hacer esto. Entonces cada vez que tú estás imponiendo algo es un evangelio de esfuerzo. La gracia es tan injusta en la vista humana, para la vista humana. Que Cristo murió para que nosotros en Él estemos completos. ¿Qué indica eso? Que yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Lo único que tengo que hacer para ser salvo, cuando tú revisas las escrituras. Pablo cuando salió de la cárcel que los presos se iban ahí huyendo en el centurión. Digo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo, solo... Tan triste. Ustedes oraron hoy, ¿ustedes tan afligidos? ¿Qué le pasó? Mire al que está a su lado, dígale, ¿qué tienes que hacer? Solo creer en el Señor Jesucristo. Yo voy a predicar, déjame dejarlo a ustedes allá. Después yo los meto en la unción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tú, mire lo poderoso de esto. Aquello misterio. O sea, lo que le molestaba a los fariseos es que ellos querían imponer un evangelio. Y muchos hombres que se levantaron entre los apóstoles. Es poner una carga de un evangelio en que yo tenía que hacer para ser. Que yo tenía que hacer para ser. Y eso no fue lo que Cristo hizo. Escúcheme algo, le voy a decir desde el más nuevo hasta el más viejo de esta casa. Cristo murió por el pecado de ayer, por tu pecado de hoy y por tu pecado de mañana. Él murió en los... ¿Alguien me está escuchando? Él es fiel para perdonar el pecado de ayer, el pecado de hoy y el de mañana. ¿Tú sabes lo? ¿Usted sabe lo impresionante que es? Saber, entender y comprender que Cristo incluso murió por los pecados que usted va a cometer 10 años después. Es una locura, por eso se llama gracia. Lo que tú no merecías. Entonces, cuando un evangelio me está diciendo que yo tengo que hacer para alcanzar algo, está en contra del evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia, Cristo murió. La Biblia dice que Él sorbió la muerte. La Biblia dice que llevó toda nuestra maldad. Yo siento una cosa caminando en mi espalda y yo veo gente así y yo digo, Dios mío, necesito un electrocho espiritual. No sé si me están oyendo. Estoy hablando de Jesús, de Jesús, de Cristo, el Salvador, el que está sentado intercediendo. Él llevó todo el peso y el castigo, déjenme decirle para ver si le recuerdo un poquito. Dice Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Llevó toda maldición por su riqueza o su pobreza nos hizo rico. Se despojó de la gloria y está sentado a la diestra. Él lo hizo todo. Este es el momento de levantar la mano y decir gracias, Señor. No entiende lo que estoy hablando. Él lo hizo todo. Es que aquí ya el mensaje se acabó. Él lo hizo todo. Y en Él estoy completo. No hubiera manera, no hubiéramos podido alcanzarlo. Usted no lo hubiera logrado si no fuera por Él. Estás vivo por la gracia. Respira por la gracia. Estás aquí por la gracia. Estás aquí por la gracia. Alabas por la gracia. Le adoras por la gracia. Oras por la gracia. Señor, gracias, 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 gracias. Denle una gracia extravagante. No aplaude como si estás recibiendo al presidente. Es que tú no estuvieras vivo si no es por su gracia. ¿Alguien está entendiendo eso? El perdón. Escuche esto. El perdón no merecido. Eso es la gracia. Entonces, el Evangelio según la religión es la imposición. Y tienes que tener cuidado a este Evangelio. ¿Por qué? Porque es un Evangelio. Yo nunca le digo a alguien, por ejemplo. Si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que nacen de nuevo, dice la Biblia, que están selladas por el Espíritu. Ahora, Pablo dice, anhelo y deseo que hablen lenguas. ¿Entienden? Porque hay herramientas dentro de la iglesia que nos potencializan. Por aquí hay que tener cuidado, porque alguien es capaz de decir que el que no habla lengua no es salvo, que el que no se bautiza no es salvo. O incluso, esto rompe los estereotipos, porque el ladrón en la cruz no estaba bautizado. Él no escolló ninguna clase. Solamente, él dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y la gracia fue tan poderosa que le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Eso es la gracia de Dios. Gracias por lo que están entendiendo y aplauden a Dios. Yo no te pido un aplauso para mí, es que usted aplauda por lo que usted entiende. Agradecemos por eso. La gracia, eso se reveló. Y Pablo dice, es el evangelio que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué estaba pasando en el caso de la iglesia de Galaxia? Se estaban metiendo algunos intrusos que querían quitarle el evangelio de la gracia y decirle a la gente, por ejemplo, Pablo habla de su ciudadanía o su nación, que es la hebrea, los judíos. Y dice, él tenía unos choques con algunos de ellos por la imposición ante el evangelio que ya era de gracia, que ya era Cristo pagando todo, el sacrificio completo, la acción completa en la cruz. Dios es, mira, si usted no entiende el evangelio de la gracia, usted está diciendo que hay que volver a hacer otro sacrificio. Y él hizo uno, una vez para siempre. Y aquí quiero que alguna gente tomen la brújula, porque hay gente que no entiende este misterio aquí. Por eso quiero hablarle básicamente para que lo pueda entender primero. Él está diciendo, ¿por qué van a imponernos ahora a esta gente, a quienes la gracia ha venido? Por eso él se maravilló, que habían algunos que incluso empezaron en algunos templos. O sea, por ejemplo, imagínese que aquí Pedro, Pablo estaba predicando y algunos salieron de esta congregación para irse a cosas que se estaban hablando externa o alterna a lo que la gracia estaba revelando. Pablo era el hombre asignado en el punto geográfico que estamos leyendo para hablarle el evangelio que se había revelado. Incluso aquí en Gálatas él menciona a Pedro. Y él dice, vive Jehová que yo no miento, que ni siquiera he visto a Pedro a la cara. Y cuando llegué a Eusalén, después de 15 días de estar acá con ustedes, fue que vi a Pedro y no vi a ningún otro discípulo más que al hermano de Jesucristo. Y vive Jehová que no vi a ninguno más. O sea, él está diciendo, yo no estoy hablando según lo que ellos me están diciendo hasta el momento. Ahora, ¿por qué Pablo puede hablar así? Acuérdense que es el enviado a predicarle a los gentiles. Esto no puede ser literal. Usted no puede aplicar esto ahora y decir, bueno, no tengo que escuchar el pastor. El Espíritu de Dios me va a hablar a mí. Eso es antibíblico. ¿Ok? Estamos hablando de una introducción al evangelio de la gracia. Después de que Cristo resucita. Por eso él está diciendo su propio testimonio. Dice, ustedes conocen acerca de mí que antes yo estaba bajo ese mismo, sistema persiguiendo a la iglesia para matarla. Porque yo entendía esto. Pero ahora este evangelio que no es de hombre ni por hombre que se me fue revelado. Entonces, él aclara inmediatamente diciendo, si alguno habla otro evangelio que no sea este, se ha tomado anatema. Sea un ángel o sea uno de vosotros que se levanta hablando esto, no se le reciba. Porque el evangelio de la gracia no es un evangelio de imposición. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Ok, quiero aclarar eso, pero también voy a cerrar la puerta de atrás. Póngame atención. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser salvo. Si alguien te dice que debe hacer algo, es antibíblico. La misma Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Yo me porto bien y yo voy a la Cruz Roja a darle comida. Entonces, aunque yo no me congregue, yo voy a ser salvo. Porque lo que yo hago a Dios le agrada. No es por obra para que nadie se gloríe. Lo que tú haces no va a mover nunca a Dios. Lo que tú des no es lo que te va a hacer salvo. Lo que tú digas no es lo que te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es la gracia que se adquiere mediante la fe del Hijo. Del Hijo. Del Hijo. Del Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo Cristo fue el que pagó el precio. Por eso dice la Biblia que a Él se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Bien. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por eso Él dijo nadie en Valpadre si no es por mí. Es el mediador entre Dios y los hombres. Es la expiación. La gracia, la gracia nos justifica. Pablo dice porque a los que llamó a esto lo justificó. O sea tú puedes ser el más perverso. De pecado te concibió tu madre. Pero la gracia te hace justo. Tú puedes ser el más injusto de la tierra. Tú puedes ser el más ladrón de la tierra. Tú puedes ser el más asesino de la tierra. Si esta noche tú estás aquí y esa palabra irrumpe en tu corazón. La gracia te alcanza. Te hace justo al instante. Te hace justo al instante. Eres justo por la gracia y eres justo por fe. ¿Vieron el beneficio de la cruz? ¿Vieron el beneficio de la cruz? Síganme en la introducción. ¿Vieron el beneficio de la cruz? La cruz te justifica. La gracia te justifica. Yo y usted somos justos por gracia. No porque usted se pone una falda larga. Eso es lo que dice el evangelio según religión. Tampoco estoy diciendo que te evita de cualquier manera. Lo que te estoy diciendo no es eso lo que te salva. Hay gente que su ropa no lo va a salvar. El sapo no lo va a salvar. Lo vestido de monje no lo va a salvar. Alguien tiene que alabar la gloria del Señor. La corbata no te va a salvar. El zapato no va a salvar a nadie. No es por obra. No es por apariencia. No es por esfuerzo. No es por alguien que alabe a Dios y que se sienta aquí hoy. Su gracia. Su bendita gracia. A Dios no le importa más nada de la gracia. Lo que a ti te justifica. Lo que a ti te sostiene. Lo que a ti te mantiene en la salvación. Tú vas a entrar al cielo es por la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia que hizo. La gracia que hizo. Te justificó. La gracia que hizo. No por hábleme como entes viva hombre. La gracia que hizo. La gracia que hace. La gracia que hizo. La gracia que hizo la gracia. Me justificó en Cristo. Mira a alguien y dígale. Mírame soy justo aunque me veas. Injusto. No diga lo hombre con ánimo. La gracia. Perdóneme que yo disfruto estas cosas. Yo no veo que a mí me roben el gozo de la salvación. Eso no me lo va a robar nadie. No que yo no comí. Gózate. No que no hay dinero. Gózate. ¿Qué dinero? Si te mueres ahora. Del polvo vino y al polvo veré. Y desnudo me trajo mi madre. Desnudo volveré. Aquí lo que vale es la gracia. ¿Para dónde va? ¿Cómo está tu corazón ante Dios? ¿Cuál es el acceso que tengo? Eso tiene que darte motivo para alabar a Dios. Bendecir a Dios esta noche. Hay suficiente motivo. Él te justificó. ¿Por qué? Por gracia. Entonces no es el esfuerzo. No tienes que hacer nada. Es una locura, ¿verdad? Él murió por mi pecado pasado. Por mis pecados presentes. Y mi pecado futuro. ¿Por qué murió? Porque ya sabe todo. Se fue al final. Regresó. Y nos justificó. Qué bendito regalo. Algunos lo entienden. Los otros tienen cara de merecedores. Gloria a Dios por ustedes. Qué bendito regalo. Qué precio. Tú sabes qué. Llegar a un almacén donde tú fuiste a buscar lo que tú querías. Y te dicen. No, ya alguien lo pagó por ti. Tiene tu nombre aquí. Señor, eso es una bendición. Es la gracia. Si eso no te motiva a aplaudir. Mira, agárrate y guíndate como Judas. Porque tú eres hijo de perdición. Pero los que tienen la gracia, por favor, alegrense ante Dios. Dígale, Señor, gracias por tu gracia. Te alabamos y te adoramos. Lo pagó todo. Todo lo hizo. Todo lo hizo. Entonces, no tengo que imponer nada. No puedo inventar un evangelio diferente. Y usted no puede pararse aquí en el púlpito a decir que el que no se pone un zapato como usted no va a ser salvo. Porque gracias a Dios tú no eres Cristo ni por ahí. Entonces, hay gente que se siente más santa que el santo. Que cree que murió más que el que murió. Y eso es negativo. Entonces, porque a ti no te gusta el peinado de otro. No indica que Dios no está trabajando. Que a ti no te gusta la actitud de otro. No indica que Dios no está trabajando. El que podía condenar resulta fue el que salvó. Fue el que entregó. Él fue el que dio su vida. De tal manera nos amó que no escatimó su vida. Esto es tremendo. Ahora quiero darle avance a esto. Entonces, por medio de la fe podemos acceder a la gracia. El precio que Él pagó por los pecados. Pasado, presente y futuro. De cada uno de nosotros. Por eso yo le estoy hablando bajo el tema. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Yo quiero que usted vea algo. Alguien me puede ayudar a Colosenses. Capítulo 2. Pero búsquemelo rápido, por favor. Alguien que lee Biblia en casa y que está dietro ahí. Por favor, busque eso. Ayúdeme ahí a leer. Rápido, corriendo, corriendo. Hijo, corre o pase el micrófono a otro que corra. Corre literal, corriendo. ¿Quién tiene la Biblia abierta? Colosenses. Capítulo 2. ¿Lo tiene? 2, verso 10. Miren lo que dice ahí. Vamos, amada, lea. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y vosotros qué cosa? Estáis completos. ¿Estáis qué? Completos en Él. En Él. ¿En qué quién? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Siga leyendo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con Él. Mediante la fe con el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él. Perdonándoos todos los pecados. Si alguien cree que puede alabar a Dios por eso. Si alguien cree que puede alabar a Dios por eso. ¿Usted está escuchando eso? En Cristo estamos completo. En cual es la cabeza de toda potestad. Miren que Él sigue. Vean algo. Pablo insiste en que hay alguien que le está haciendo la resistencia. Judíos que querían circuncidar. Después del Evangelio de Gracia. Y Pablo dice no wey. Porque ya Él se circuncidó por nosotros. Ustedes no vieron la herida en su cuerpo. Ya está circuncidado. Más loco todavía. Pablo dice que aún por nosotros Él se bautizó. ¿Tú sabes qué indica eso? Que el ladrón de la cruz estaba tranquilo. Jesús le dijo tranquilo. Tú no te has bautizado porque yo lo hice por ti también. Desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Es una locura el Evangelio de la Gracia. Por nosotros se bautizó. Antes que tú te bautizaras con el pastor Moisés de él. Él se bautizó por ti. Tú solo estás repitiendo la acción del acto matrimonial. Y del pacto. De algo que Él hizo. Por eso que no importa si es agua salada. Agua amarga. Agua dulce. Si es en la playa. Si es en el río. Si es en el galón de agua. Como un galón de agua. O en la regadera del baño. Es la fe que me accede a esa gracia. Me da acceso a esa gracia. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Con Él morimos. Con Él resucitamos. Y juntamente con Él nos dio vida. Y juntamente con Él nos dio vida. Entonces yo no necesito hacer nada. ¿Me están siguiendo entonces? La gracia lo hizo todo por mí. Ahora aquí hay algo. Alguien diría. Si no tengo que hacer nada. Entonces puedo vivir como me da la gana. Aquí a mí viene el asunto. Mira. Y puede parecerle el que piense así. ¿Por qué? Porque si ya Él murió por el pecado pasado. Presente y futuro. ¿Para qué tengo que hacer algo? No voy a hacer nada. Es verdad. Pero espérese. El detalle está aquí. Ahora ¿qué sucede? Que hay gente. Que va a decir lo mismo. Si es por gracia. Y si es por la fe. Y si no hay que hacer nada. Entonces ¿para qué voy a hacer cosas? ¿Para qué voy a seguir en la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a guardar? ¿Para qué voy a buscar una manera modesta de vestir? ¿Para qué tantas cosas? Si no hay que hacer nada. Ahora es verdad. Y no hay que hacer nada. De verdad no hay que hacer nada. Pero el detalle está aquí en lo que le voy a decir. Cuando usted lee Primera de Juan. Capítulo 2, verso 19. ¿Sabes lo que dice Juan? Escuche. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que no todos los que están en nosotros. Son de nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Es tan terrible. La gracia. Que hay gente. Que ni con la gracia. Han entendido el acceso a la gracia. Entonces están en la iglesia. Y yo veo gente que dice. Yo me fui de la iglesia. Porque el tal fulano me hizo esto. Le voy a enseñar algo. El problema es. Que ahora. Porque él puede decir. Si vivo igual. O si la gracia lo hace todo. ¿Para qué tengo que hacer cosas? Entonces voy a vivir como me da la gana. ¿Qué pasa? Que los que son nacidos de nuevo. Miren. Le voy a hacer una pregunta. Cuando un bebé nace. ¿Nace incompleto? ¿O nace completo? El completo. Es bebé. Pero tiene todo su órgano. Por eso le estoy diciendo. Que en Cristo estamos. En Cristo estamos. Ahora. ¿Qué pasa? La justificación. Es el nuevo nacimiento. Todo el que nace del nuevo. Nicodemo se acercó. Un principal. En la sinagoga. Y le digo. ¿Qué debo hacer? Para entrar al reino de los cielos. Y él le digo. Es necesario. Que nazca del agua. Y del espíritu. El que no nace de nuevo. No puede heredar. Y Nicodemo no entiende la conversación. Dice Nicodemo. Como un hombre siendo viejo. Puede volver a entrar al vientre de su madre. Y volver a nacer. Jesús le dice. Tú no has entendido lo que estoy hablando. El que no nace del agua. Y del espíritu. No va a heredar. Miren esto. Ahora. El nacimiento. El nuevo nacimiento. Desde que tú naces en Cristo. Que te aceptó a Cristo. Como su salvador. Ya usted es justificado. Pero después de la justificación. Viene la santificación. Que ahora Pedro dice. Sean santos. Porque Él es santo. Esa es la razón. Por la cual yo no puedo decir. A solo porque soy justo. Y voy a ser salvo. Y no tengo que hacer nada. Me voy a quedar ahí. No. Tú tienes que crecer. Porque aunque el baby nació. Tiene que crecer. La intención de la santificación. No es demostración. Ni esfuerzo. Ni comportamiento. La intención de la santificación. Es el carácter de Cristo. Por eso dice la Biblia en Hebreo. Que al que Él ama. Lo azota. Y al que tiene por hijo. Lo corrige. O lo disciplina. Y la palabra disciplinar. En lo original. Tiene que ver. Construir el carácter. Lo que está diciendo es. Dios quiere. Que haya mucho Jesús. En nosotros. Creciendo. A la edad de 12. A la edad de 30. Y aún cuando llegan los 33 años. Que estén listos para nacer. Reproducirse. Y morir en Dios. Por eso Pablo. Cuando le habla a los filipos. Le dice. Para mí el vivir es Cristo. Por el morir es ganancia. Es el carácter. Que está diciendo Juan. Entonces pastor. Cuando Juan dice. Están entre nosotros. Eso se lo voy a explicar más abajo. Pero quiero decirle algo. Hay gente que va a estar aquí. Que dicen. Vine al camino. Óigame algo. Nadie que está en la gracia. Nadie que está en la gracia. Y se va atrás. Por eso Pablo. Habla algo que a mí me impacta mucho. Que se lo quiero dar ahorita. En algunos previos minutos. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo habla en Hechos. Capítulo 23. Hay algo que me llama la atención. Creo que el verso 29. Lo van a ver después. Más adelante. Pero escuchen aquí primero. Se lo voy a explicar. Juan dice. Están entre nosotros. Se sientan en los cultos. Ya yo vi esto. Mira. Hay gente. Que no van a ser salvos. No porque la salvación cueste. Sino porque su naturaleza no ha cambiado. ¿Qué quiere decir eso? Cristo no está en ellos. Ellos oyen la cosa de Jesús. Ellos oyen las prédicas. Ellos vienen a la alabanza. Vienen a la adoración. Es probable que participemos. Es probable que hasta líderes seamos. Eso no va a impedir nada. Pero ¿qué pasa? Tú dices. Dos años después. ¿Y por qué no están? Juan se apartó de la iglesia. Y usted lo va a buscar. Y te dice que porque un líder le ofendió. Señores. Si usted le pregunta a cada uno. Los que han permanecido aquí. Lo han ofendido. Lo han criticado. Lo han perseguido. ¿Por qué no se han ido? Porque ellos ya no están en su naturaleza. ¿Sabe lo que dijo Juan? Si fueran de nosotros. Era necesario. Que se manifestase eso. Porque si fueran de nosotros. Hubiesen permanecido. La evidencia de un evangelio de gracia. Es de alguien que permanece. Pero me atacaron. Permanece. Me persiguieron. Permanece. Me calumniaron. Permanece. Me ofendieron. Permanece. Cuando alguien se aparta. Yo sé que los de Dios también se apartan. Oiga. Aquí está la cosa. Porque ahora voy a hablar del trigo y la cizaña. Oigan oído. Yo sé que los de Dios se apartan. Los de Dios también se debilitan. Pero cuando alguien con la naturaleza de Dios se aparta. En seis meses regresa. Brodo. Te lo estoy diciendo. Porque se mete en la cantina. Y eso no es su naturaleza. Se mete acá. Y Dios lo toca. Él solo vuelve. El hijo dijo. El hijo pródigo dijo. Me levantaré. Esto no es mi lugar. No me siento en hábitos. El sonido. Cámelo más profético. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que usted está apartado dos años. Usted me dice que usted amó a Dios. Lo voy a hacer crudo hoy. Alguien que tiene más de dos años. Lejos de Dios. Nunca amó a Dios. Alguno le va a costar digerir esto. Otro no está ni aquí. No, no, no. Búscame lo que tú quieras. Porque tú no sabes lo que yo pasé. Tú no estás en Dios. Porque el nuevo nacimiento. Tú sabes por qué Jesús no oró por Judas. Porque Judas era metafóricamente ahí. El hijo de perdición. La naturaleza. Jesús dijo. Yo no puedo orar. Es necesario que crezca el trigo y la cizaña. Van a crecer entre nosotros. Van a estar entre nosotros. Van a hablar como nosotros. Van a predicar como nosotros. Y después tú dices. Ey, pero el predicador se apartó. No era de nosotros. Dice Juan que si fuera de nosotros. Hubiese permanecido. Pedro es más crudo. En el segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Verso 22. ¿Sabe lo que digo Pedro ahí? Mire, 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 mire. Mire lo que digo Pedro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada. A revolcarse en el cielo. Señores. Tú puedes agarrar un puerco. Peinalo. Límpialo. Báñalo. Ponle champú. Era cholde. Y de repente cuando tú terminas bañalo. Él vuelve a la porquería. ¿Qué pasa con el puerco? Su naturaleza no es la limpieza. Su naturaleza es revolcarse. El perro va a comerse el vómito. Es su naturaleza. Cuando alguien nace en Cristo. Tiene la naturaleza de Cristo. No es tu fuerza. Tú estás débil. Pero permanece. Porque tú sabes. Que si con el árbol verde lo hicieron. Contigo lo van a hacer. No me diga que usted se apartó. Y que usted no permaneció. Porque a usted lo atacaron. Porque a mí también me lo han hecho. ¿Y por qué estamos aquí? A ver. ¿Por qué levanto mi mano aunque no haya nada? ¿Por qué sigo adorando aunque no entienda nada? ¿Por qué sigo adorando aunque haya pruebas? Porque él ha nacido de él. Y lo que ha nacido del espíritu. Del espíritu es. Lo que ha nacido de la carne. De la carne es. Hay gente que no se goza cuando llega viernes. Porque su naturaleza no es estar en la casa de Jehová. Pero a los hijos. A los hijos. A los hijos. Cuando llega quieren ir a la casa de papá. Por eso al hijo que él ama. Él lo corrige. Y usted va a ver cuando se habla de las parábolas. De las ovejas. Del pastor que busca la perdida. No es a cualquiera que buscaba. Él busca una. Y en la tercera transición de buscarla. Le quiebra la patita. Jesús dijo. Yo prefiero que mis hijos. Entren sin un ojo al reino. Cuando Dios. Búsqueme a alguien que es de Dios. Que se apartó. Y usted va a ver. Que Dios lo agarró. Y le dio cuero. Látigo. Le partió la pierna. Vas a volver a tu casa. Vas a volver a la iglesia. Vas a volver a adorarme. Tú no vas a oír de mi presencia. Señores. Díganme ustedes lo que aman la presencia. Si usted puede estar sin Dios. Usted puede estar sin Dios. Yo no me hago una idea de apartarme de Dios. Yo no voy a estar bien. Porque aunque yo esté en la cantina. Él va a estar ahí. Donde yo me mueva. David digo. ¿De dónde huiré de tu presencia? Si me fuera el Señor. Tú vas a estar ahí. Mi pregunta es. Mi pregunta es. ¿Cómo alguien puede resistir cinco años sin Dios? Después de haberlo conocido. Hay que tener cuidado aún. ¿A quién uno busca? Porque el problema de ellos no es la gracia. Ni el mensaje. Ni que digan. Te amo Dios. Es su naturaleza. Juan lo dijo. Estaban entre nosotros. Crecieron entre nosotros. Caminaron con nosotros. Pero no son. Pero no son. Y no estaba Judas con ellos. Y no caminó Judas con ellos. Y no iba Judas al monte con ellos. Y Judas no escuchaba los misterios que ellos escuchaban. Y cambió Judas. No. ¿Se transformó Judas? No. Señores. Tú le hablas en español. En hebreo. En griego. En arameo. No van a cambiar. Porque es que su naturaleza no está en Dios. Cuando alguien está en Dios. El pastor no tiene que animarlo. Cuando alguien está en Dios. El pastor no tiene que visitarlo. Cuando alguien está en Dios. No hay que decirle que ore. Cuando alguien está en Dios. No hay que decirle que llega el viernes. Ellos llegan hasta arrastrados. Pero una cosa es demandada a Jehová. Y esa buscaré yo. Que esté yo en la casa de Jehová. Dios. Espíritu. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Busque la palabra. No estoy diciendo que alguien en Dios no se debilita. Yo he visto gente apartarse y regresar. He visto uno apartarse. Y el espíritu que tenían en el mundo. Llega a ser peor que el que ellos tenían. Antes venía a la iglesia. No tenían la naturaleza de Dios. Por eso a Judas se le describió como el hijo de perdición. Literalmente la Biblia lo estableció. ¿Están entendiendo eso? Señores. Yo di que me aparté. Mi pregunta es. ¿Tú sabes lo que es la presencia cuando baja? No. Tú no ves que nosotros no es que somos más perfectos que ellos. Fallamos también. Pero la diferencia de nosotros con ellos es la naturaleza. Entonces nuestra hábitat va a correr a Dios. Después de una tristeza. ¿Sabes lo que hace alguien que está en Dios? Corre a Dios. Aún llorando. Corre a Él. Lo están persiguiendo y corre a Dios. No lo entienden en la iglesia. Pero sigue corriendo a Dios. La ruta no puede ser. Me voy. Porque si te vas. Bueno. Le puede pasar a cualquiera. Pero no volviste. Ya van dos años. Ya van tres años. ¿Y cómo tú sabes estar fuera del agua? Y tú eres un pez. ¿Y cómo es que tú sabes estar fuera? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar fuera de tu hábitat? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ayer usted tenía una falda? Ahora está con los pantalones rotos hasta acá atrás. Porque tú te apartaste. Y ahora porque tú te apartaste. Espera si por todos lados ya te falta tatuarte la cara. Y ayer tú estabas diciendo aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué rayo pasaba? Estaban entre nosotros. Ya Juan lo dijo. Caminaron entre nosotros. Gritaron aleluya con nosotros. Corrieron aquí con el pastor. Y dijeron wow. Algunos fueron líderes y escuderos. Pero Dios no los había marcado. Porque ellos no habían nacido. Señores. Es imposible nacer del vientre de tu mamá. Y no tener genes. No nacieron. Hay gente. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Siga alabándole. No espere que yo diga nada. No han nacido de nuevo. Por eso cuando la gente te pone en tiempo en la calle. La gente sabe por qué te pone tiempo. Vamos a darle seis meses para ver. Dos años más para ver. Porque la gente está acostumbrado a verlo. Que un día están con la Biblia. Y mañana dicen que ellos están aburridos. Que se fueron de la iglesia por el pastor. Y tienen una. ¿Cómo fue eso? Señores. Lo que Dios toca. No vuelve a ser igual. A usted le llama la atención lo que dice Juan. Si hubieran sido de nosotros. Hubieran permanecido. ¿Sabes lo que significa la palabra permanecer? Mantenerse sin cambios. Dijéralo. Dijéralo. ¿Qué es permanecer? Mantenerse sin cambiar. O sea. Que te van a ofender. Pero no deje que el proceso dañe la dulzura de tu carácter. Permanecer es mantenerse. ¿Qué indica la Biblia? Que no hay excusa barata para decir que tú le diste la espalda a Dios. No hay. Yo voy a buscar a alguien que está luchando. Yo no voy a buscar un sinvergüenza. Que es un perro que vuelve a su vómito. Y un puerco que se vuelve a revolcar. Y tú perdiendo el tiempo. Ven. Ven. A la iglesia. Ven de nuevo. Ven de nuevo. Aquí no es su naturaleza. Y muchos se sostuvieron. Fue porque. Si era un joven. Porque tenía una muchacha ahí. Que le gustaba. Cuando la muchacha le dijo. Dios me dijo que no. Me voy. ¿Vieron? ¿Vieron? Porque a veces hay que poner los filtros. Para ver si son de verdad. Porque eso estaba pasando. Y eso. Eso pasó en la parábola de la cizaña. Mateo 13.24. Y un sembrador. Sembró la semilla. Y se acostó a dormir. Y mientras estaba durmiendo. Dice. Por la noche. Vino el enemigo. Y sembró otra semilla. ¿Qué pasa? Que si usted siembra. Y alguien está sembrando. Ven alguien. Por eso se lo digo siempre a los hijos. Usted no puede comer dos cosas. Yo se lo digo a bastante gente. Que está en esta casa. Y puedo hablar por esta casa. Está comiendo aquí. Arroa. La cantón. Con todo. Y quiere ir para otro lado. Tomás o Pachina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La semilla tiene algo. Escuche. La semilla tiene algo. Que ella no se ve. En el momento que se siembra. El problema no es cuando te están sembrando. El problema es cuando tú empiezas a reaccionar. Por eso que ellos. Cuando se dieron cuenta de eso. Ellos dijeron. Dice que cuando sembraron. Que vieron que salió el fruto. En lugar de ver trigo. Ven cizañas. Ya está la confusión. Yo no sembré eso. A veces uno dice. Yo no le estoy enseñando eso. Entiende. Yo no le he sembrado eso. Esa reacción. ¿A dónde lo sacó? Oyendo. Cualquier basura. Y dice. La parábola. Que entonces. Cuando vieron el fruto. Los viñadores. Vinieron al dueño. Y dijeron. ¿Quiere que la arranquemos? Ahora ya hay un problema. Porque cuando algo se te siembra. No se puede arrancar. Casi. ¿Sabe por qué hay gente. Que no prosperan. Y no cambian. Porque le sembraron cosas de niño. Que es difícil arrancárselo ya. Uno quiere enseñar. Y no se deja. Son testaruros. Son tercos. Por eso no funcionan. Porque se la creen. Que se la saben todo. Y no saben nada. ¿Me entienden? Entonces. ¿Qué pasó? Ahora hay que tener cuidado. Porque no sea. Que arrancando la cizaña. Arranque también el trigo. Así que el dueño dijo. Hay una sola cosa que podamos hacer. Esperemos a los cegadores. Porque cuando el cegador venga. No vamos a arrancar. Vamos a ser inteligentes. Vamos a coger todos los frutos. Y vamos a separar la cizaña. Y vamos a quemarla. Y agarramos el trigo. Y la ponen en mi granero. Se me fueron. Más adelante. Los discípulos dijeron. Maestro. El lunes tú hablaste de la parábola. Nosotros no entendimos ni papá. ¿Qué es eso? Jesús le explica. Y le dice. Yo soy. La buena semilla. La tierra es el mundo. Y el enemigo es el adversario. Hablando de Satanás. Mira lo que Pablo está diciendo. Si alguien le diera otro evangelio. La palabra es la semilla. En este tiempo. Hay que tener cuidado. Con lo que nosotros absorbemos y comemos. Porque hay cosas que no repercutan para hoy. Pero para mañana. O en el tiempo de la cega se va a ver. Jesús hace una alusión al infierno y al cielo. Y dice. Porque es necesario. Por eso. Desde que Cristo estableció la iglesia. Hasta hoy. No todo lo que se congrega son de Dios. Aquí mismo sentado. Los mayores enemigos de la iglesia. Crecen con la iglesia. Salen de la iglesia. El trigo y la cizaña están juntos. Aquí mismo sentado. Están aplaudiendo trigo. Y están aplaudiendo cizañas. Las cizañas. Dígan amén. Es necesario que crezcan. Ahora que tenemos en la iglesia. Miren. Desde este tiempo. Ya tenemos un problema en la iglesia. Eso en toda la iglesia del mundo. No todo el que está escuchando al pastor. Está de acuerdo con el pastor. No todo el que está escuchando el mensaje. Está de acuerdo con el mensaje. Hay gente que te hace resistencia. En la misma iglesia. A su nombre sea la gloria. Yo he visto en otro ministerio. Y gloria a Dios que aquí no pase. Y el día que quiera pasar la espada. Volamos la cabeza. Pero yo he ido a ministerios. Donde los mismos líderes. Le están haciendo la guerra al pastor. Ahí sentado alante. Oiga. Yo fuera el pastor de esa iglesia. Le digo. Este es larga de esta iglesia. Porque dice la Biblia. Que dos no pueden. Pastor. Ustedes dijeran. Te largan. Dos no pueden estar juntos. Si no están de acuerdo. A su nombre la gloria. Estamos ayudando a salvar gente. Y los cizañosos están matando gente. Estamos ayudando a levantar a la gente. Y los cizañosos llevando chismes. Afuera a la cizaña. ¿Sabe la señal? Cuando es que se acaba con la cizaña. No es arrancándola. Lo sigo. Escúcheme. La cizaña se acaba con el fuego. Hay que quemar lo que no es de Dios. Cuando alguien trae lo que no es de Dios. Quémalo. 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 Por eso tienes que mantente en fuego. Tú quieres el trigo. Aviva el fuego que hay en ti. Tú quieres ser de bendición para la iglesia. Aviva el fuego. A su nombre. A su nombre. Cuidado con el letardo espiritual. La cizaña te quiere abrazar. La cizaña no quiere que te congregue. La cizaña no quiere que adore. La cizaña no quiere que alabe. A su nombre la gloria. A su nombre. Van a crecer juntos. Tú sabes que hace la cizaña. Tú estás predicando esto aquí. Y salen a la puerta y dicen. No me gustó esto que dijo el pastor. Yo fuera a usted le echo fuego. Quémate. Porque no abrazan el evangelio de la gracia. A su nombre. Están creciendo juntos. Lamentablemente así va a ser. ¿Quiénes son los cegadores de los últimos tiempos? Los ángeles que vienen a separar a la iglesia. Por eso dice Apocalipsis. Que algunos eran separados y lanzados al fuego. Que estaban aquí. Que gritan aleluya. Que a veces uno era los más espirituales. Pero ababes son presas y sorprendidos. Una persona que no perdona a su hermano. Una persona que no perdona a su hermano. No tiene naturaleza divina. Una persona que no ama al que está a su prójimo. No tiene naturaleza divina. Si usted no puede saludar a alguien en la iglesia. Cada vez que tú viene al culto. Usted viene aquí a perder el tiempo. Te lo digo yo. Está perdiendo tiempo. Mejor vete al infierno más cómodo. Que venir aquí a irte al infierno incómodo. Porque el que no habla con su hermano. No puede hablar con Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien que anabe a Dios. Alguien que anabe a Dios. Sencillo el mensaje. ¿Verdad? Como Dios me ha mantenido todos estos días. Pero es construyendo lo que es en ti. El carácter. De Cristo. Si porque tú vas bastante hermana así. Tienen todos los libros de Ana Méndez. ¿Cómo penetrar al hombre fuerte? Y no pueden con su lengua. Gracias por ese aplauso solitario. ¿Varón o yo? Amén. Gracias por ese apoyo. Si porque así es que vive la iglesia. Y es bueno. Aprenda. Crezca. Estamos de acuerdo a eso. Dígame. ¿Por qué quiere saber cuántas alas tienen los ángeles? Y no sabe cuántos vecinos hay a tu lado. Pues decirle Dios te bendiga. Quiero presentarte este evangelio. Porque los vecinos te conocen como un amargado. Que un tipo que agarra y cierra su puerta y no habla con nadie. Dije porque no quiero meterme. Usted es cristiano. Usted es carta abierta al mundo. Tú eres parte de lo que el Señor le ordenó a los discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñale a que hable las cosas. Predícale el evangelio. Pablo le digo a Timoteo. Insta dentro y fuera de tiempo. A obra de evangelista. Predica la palabra. Predica. ¿Sabe por qué no pueden predicar bastante evangelista? Porque andan enfermos. Andan en contienda. Que la acá me hizo. Que la allá me hizo. Que me quitaron el puerto. Que me bajaron aquí. Que he puesto ni cocho cuarto. Vaya a predicar el evangelio. Andan enfermos. Por eso no son funcionales en su iglesia. Y hablo a nivel global y a los que me están viendo en YouTube. Siempre tienen un problema. Siempre andan viendo fantasmas. Que nadie lo ama. Que todo el mundo lo odia. Que todo el mundo lo tiene envidia. No tiene ni dónde cae muerto. No sé qué envidia le tiene. Arrepiéntase de esa enfermedad espiritual. Estás enfermo. Necesitas ayuda de Dios. Y el Señor dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Que yo lo haré descansar en mi presencia. Vengan al altar. Te vas a vivir toda la vida con dolor. Me duele, me hicieron. Madure. Señores, madure. Que me hicieron. Y que tú esperas. Que la tizaña te va a apoyar. Yo no pensé que la iglesia era así. Aquí hay cizaña. ¿Qué es que no es así? ¿Usted no lee Biblia o qué cabezón eres? Que tú no pensabas que la iglesia es así. En todo lado. En todo lado. Aquí no hay un museo de santos. Aquí hay gente que está corriendo a la perfección. Que está buscando despojarse cada día del peso y del pecado para llegar. Y que mientras tengan esa perfección te van a ofender. Se van a ofender uno a otro. Va a haber contienda pero la madurez. Dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrela con su buena conducta. Muéstrela con su buena. Pastor, dame un mensaje profético. ¿Para qué? Si no puede con la fe. ¿Para qué quiere profundidad y no puede con la gracia? Su nombre es la gloria. Si usted no le alaba las piedras le van a alabar. Pero vengo a predicar. Y dice, dice Eclesiasté que predique el predicador. Y que pregone el predicador. Hay que alcanzar la gracia por la fe y la gracia que no accede al amor. Su nombre. Se saben todos los nombres de los demonios. Pero no atienden a su esposo. Todos los nombres de los demonios. El esposo tomando zapachina. Todos los días. No tiene tiempo para cocinar. Búsquela. ¿Dónde está la hermana? A la una no está en la casa. A la cinco no está en la casa. Son las ocho no está en la casa. La diez no está ahí. La doce no ha llegado. A la una y media llegando. ¿Dónde estaba? En la casa de Chenchita. Hablando y hablando. Dándole a la sin hueso. Vuelvete a Dios. Agarra ese tiempo y vete al monte. Ahora Dios te quiere levantar. Dios te quiere usar. Dios te quiere restaurar. Quiere prosperar tu casa. Después vienen a decir a los esposos. Que los esposos están endemoniados. Porque se están metiendo con la obra de Dios. ¿Qué obra? ¿Qué obra? Y Dios te mandó para estar en la casa ajena todo el día. Que si estuvieras predicándole a los nuevos convertidos. En la misma que cristiana. Todo el día ahí ministrándose uno a otro. Poniendo a los hermanos todo el día a los dos. No tan aburrido de veces la cara. Evangelizando a los que ya están evangelizados. Porque usted lo ve y lo pone delante de un nuevo convertido. Ni siquiera sabe trazarle un mensaje de salvación. Ni siquiera saben trazarle un mensaje de salvación. Entonces dice que son los más profundos. Con el espíritu de llamamiento. Soy profeta y no llegan ni a Ujiel. Ni a los Ujieles le dan la talla. Pero son profetas. A su nombre. Estoy predicando como pastor. Por eso es que hay cristianos apóstatas. ¿Qué sabía? Ustedes hablan bastante de la apostasía. ¿Sabes qué significa apóstata? Primer nivel de cristiano apóstata. La palabra apóstata significa uno que se sale del camino. Por ahí hay bastante en Colón. Abundan. Andan con documentos. Los benditos documentos de los hebreos. Que son una bendición. Pero que ellos los malinterponen. Y haciendo basura con lo que no es de ellos. Y que ellos descubrieron que la iglesia está enredada. Anatemas. Y dice. Ay Dios mío. Ahora es que voy a decirle lo que dijo Pablo. Ahora vamos entonces para allá. Váyanse a Hechos. Para que ustedes vean que no les estoy hablando cuentos. Váyan para Hechos. Mira aquí en Amor. Usted ahora que usted lea esto. Usted va a quitarle la palabra. Y va a poner el nombre de ellos. Porque ustedes lo conocen. Hay bastante aquí en Colón. Tienen nombre y apellido. Y dile que yo lo prediqué. Dile yo lo prediqué. Con la unción apóstolica. Igualito que Pedro y Pablo. Dándole fuego a esos pocos de cizaña. Que vienen a perturbar la fe. Ese Pablo. Andan perturbando la fe. De gente que está peleando para conocer a Cristo. Y le están hablando de. De unos nombres más raros. Que ellos mismos no conocen. Díganme. ¿Alguien lo tiene? Hechos 20, 29. ¿Alguien me lo puede leer? Con una voz clara de trompeta. Y con una voz saludable. ¿Qué dice? Hechos 20, 29. Inés, para ayer. Ponganle micrófono entonces allá. Corriendo. Oído allá atrás. Oído. Suelte los celulares. El que tiene por allá atrás un celular. Jehová lo reprenda. Y se lo lleve tres meses a la cama de hospital. Para que queden ahí con menoclisis. Y después griten. Jehová. Jehová. Ayúdame. Déjenlo ahí. Porque al que él ama lo corrige. Dios también. Dios no solo hay amor. También él es fuego que consume. Lea. Porque yo sé que después de mi partida. entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ajá, ajá. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es nuevo lo que está pasando hoy. Lo dijo el apóstol Pablo. Lo reitero. Lea su Biblia. Capítulo 20 de Hechos verso 29. Mire lo que dice. Porque yo sé, el apóstol Pablo. Que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que no perdonan al rebaño. ¿Sabes lo que hacen los lobos? Cuando notan los pastores. Ahí es que atacan. Cuando notan. Lo que saben es que el pastor. Ra. Fulla ahí. Fuera. El pastor cuida a las ovejas. Los líderes cuidan a las ovejas. Fuera los osos. Quítenle los lobos. Los lobos. Mira. El Espíritu Santo utilizó al lobo. Que es un animal cruel. Un depredador. Un debaratador. Un devorador. Esos son los que atacan las ovejas. Lobos. Pablo dice. Yo sé que cuando yo me vaya. Van a venir. Por eso que espiritualmente. Aprendan algo espiritualmente. Cuando el pastor no está en la iglesia. Los líderes no se dan los lujos. De quedarse en casa. Porque no está el pastor. Eso es diabólico. Porque el diablo lo que está diciendo es. Quiten la cobertura para comernos al rebaño. Tienes que estar parado en pie de guerra. Orando. Hablando en lengua. No está el pastor. Es donde más tengo que estar. Hasta enfermo. Porque hay que estar velando. Sé sobrio. Velar. Y orar. Porque es vuestro adversario. El diablo. Está como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y eso tenemos un montón de lobos rapaces. No se lo permita. No lo dejes entrar a tu casa. Identifícalo. Vaya a huyar a otro lado. Muévase. A veces vienen como oveja. A veces vienen como oveja. Dice Pablo. Disfrazado. Como ángeles de luces. Y se sientan en tu casa. Aleluya. Dios bendiga. Ay tienes tremendo pastor. Pero no viene con la buena intención. A ratito se le está creciendo la uña. Identifícalo. Porque está saliendo la luna llena. Están a punto de aullar. ¡Oh! Lobos. Fuera de mi casa. Échelo fuera. Sáquelo. No dejes que perturben tu fe. Dígale. Mira. No me venga a mí a los montón de cosas. Que yo no entiendo. Fuera de aquí con eso. Déjame la fe de Cristo. Déjame la fe del Hijo de Dios. Déjame el Evangelio de la gracia. Él murió por mí. Él resucitó por mí. Me dio vida. Yo veo gente sentada ahí. Líderes. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? O le están cayendo el sombrero. O están de acuerdo conmigo. Alguien que alabe a Dios. Si usted no va a alabar aquí adelante. Siéntese para allá atrás. Valle con esa cara para allá atrás. Valle con esa amargura para allá atrás. Y todo lo que respire aquí. Que alabe a Jehová. A la iglesia se viene preparado. Se viene a correr. Se viene a alabar. Se viene a adorar. Se viene a quebrantarse. Se viene a humillarse. Su nombre. Alguien me dijo. Pastor. Usted va a no predicar. A veces se ve bravo. Amo las ovejas. Pero le tengo un odio santo a los lobos. Cuando le dio esos colmillos. Así con ganas de matar. So David le dijo a Saúl. Tu siervo. Con su mano. Fuera oso. Lobo. León. Lo desbarataba. Usted va a dejar que esos. Esos depredadores. Tienen a la pobre abueita. La hermana que se está esforzando. Como la vieron llegar aquí. Ya la tienen aquí. Ve acá que te tengo que decir algo. Quítate. Déjala. Su nombre. Ese es Pablo. Cuando yo me voy. Por eso cuando los hijos toman carácter. Y toman la unción. Y crecen. Y el niño crece. Hay gente que no hace dos, tres shows. Cuando tú estás. ¿Por qué tú crees que yo cuando me voy. Le digo a la iglesia. Oren, 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 oren. Y le hablo pura oración. De todas formas. Porque cuando un brujo quiere venir aquí. No va a venir si yo estoy. Anota. Vamos. Donde está la primera línea de batalla. Me duele la cabeza. No fui porque no sé qué. Hay que echarlo al fuego también. Valle con todo y cizaña para el fuego. Necesitamos hombres y mujeres de Dios. Que en este tiempo. Cuando la anatema está en su mayor expresión. Cuando la locura que perturba la fe. Se paren. En pie de guerra. Y diga. Mientras yo predique a Cristo. Voy a predicar a Cristo. Voy a presentar al Hijo de Dios. A alguien que grite gloria. A alguien que grite amén. A alguien que diga amén. A alguien que grite amén. La fe del Hijo. Disfrazados. Dice Pablo que vienen con apariencia de piedad. Pero con astucia niegan la eficacia. Yo no sé si hay evangélico aquí. O que es lo que hay. Porque hay un problema. Perdónenme el celo espiritual hombre. Niegan la eficacia de este evangelio. Y hay que tener discernimiento. Porque el problema de la iglesia. Es la carencia de discernimiento. Y todo le sabe igual. A mí me da una vergüenza. La iglesia del siglo XXI. Todo. Tú lo escuchas buscando. Y cuando buscan. Usan como niño. Está la situación. Lo malo es malo. Y lo bueno es bueno. Y no saben que es malo. Ni que es bueno. Están criando lobos. Ya tienen el espíritu de gadara. Se han acostumbrado un tanto. A tenerlo a los cerdos. Y a criarlo. Que ya le gustan las porquerías. Al lado de ellos. Dios es amor. Pero dice Pablo. Cuidado de los lobos. Él no dice que lo ame. Cuida de los lobos. Sáquelo del rebaño. Sáquelo del rebaño. Literalmente. Había gente que Pablo. Lo sacaba de la iglesia. Lo echaba de la iglesia. Lea la Biblia. ¿Qué vas a ver? Entonces usted quiere. Que el pastor huzgue como usted. El pastor no va a huzgar como usted. Porque los pastores saben. Que cuidar la oveja. Lo que cuesta esa ovejita. Que a veces hay que mandarle. Un mensaje de texto. Esfuérzate hija. Ora. Tranquila. En medio de esa situación. Y viene un descarado lobo. Dice que es profeta. A dañarle la vida. Y a perturbarle la fe a la gente. Que está peleando con la cantina. Que está viendo. Como deja el ron. Que está viendo. Como deja la marihuana. Y vienen a hablarle de la vida de un diácono. Que si un líder cayó. Que si uno allá pasó. Que si uno acá para acá. ¿Y qué evangelio es ese? Y no está Cristo. ¿Dónde está el evangelio de la cruz? ¿Dónde está la palabra de la cruz? ¿Dónde está el mensaje? Yo apelo a Dios por los predicadores verticales. Los que presentan el Hijo de Dios. Pablo dice. Porque este es el conocimiento. Para que crezcan en qué. En el conocimiento del Hijo de Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Es como esta gente de instituto. Quieren más de Constantino que de Jesús. Y qué rayo Constantino. A mí que me importa Constantino. Háblame de Cristo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Soy heredero por la gracia. Y si heredero, coheredero. Eso es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. A pelea con la gracia. A pelea con la fe. A pelea en Cristo. A llevar la cruz. Cáete, párate, límpiate. Ora. Busca a Dios. Es el mensaje. Es el mensaje. Señores. Ustedes que son GP. Cuídense de los lobos. Con carácter. Cuídense de los lobos. Tú vas a esa iglesia. Mira, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Cristo puede educar mi espíritu. Pero a veces mis emociones se salen. Soy honesto. Mira. Tú no ves que hay gente que te puede dar un consejo por una situación. Y te dan el consejo por la situación. Papi, despierta, papá. Está ahí como una momia. ¿Qué fue, hijo? Mira. Eso. Actívense. Si viene alguien con un puñal, ¿qué ustedes van a hacer? Aleluya. Yo quiero saber qué es lo que van a hacer. Eso, aleluya. ¿Qué van a hacer? A ver. Venga alguien con un puñal. A ver, Melvi. Se fue. Ya se huyó. Ya se huyó. Corrió para allá. Y el hombre vino para atrás. Ahora sale un fariseo y dice. Pastor, no le enseña a la gente. ¿Tú crees que en la iglesia nada más entra gente que dice aleluya? Están equivocados. Por eso es que la religión está así. Y bueno, y como yo no soy tonto, yo no. Si él hubiera llegado acá, yo hago así. ¡Pah! Y después yo arreglo con Dios acá. Señor, no pude con la unción. Le metí la muscular. ¿Sepa que se ría? Para que se ría. Eso no va a pasar. Tranquilo. A veces uno, por decir cosas como eso, uno pierde a uno o a dos. No importa. Lo que son, permanece. Yo aprendí la Biblia. Mire, mire, mire. Cuando yo aprendí esta parte. Ya yo no me mato más. ¿Y qué? Y va a venir un líder para todo. Hay gente que se está yendo. Ay, no. No sabía. Dice la Biblia que no van a permanecer. Pero es que eso habla de, a lo mejor falta algo en la iglesia. Yo a los 16 años yo creía esa basura y me turbaban con eso. No estoy en eso. Eso no pasó una ocasión y le habló y dice que las palabras de él eran duras y muchos le dejaron. Juan capítulo 60, lea la Biblia, mire, está especulando cosas, váyase a la palabra. Y si tú no sabes lo que dice la Biblia, shut up, pongas un sip y cállase. Porque aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tú no ves que hay gente que amas tan así. Porque ellos saben que no saben nada. Entonces se ven sabios nada más diciendo ajá. Wow. Ni opinan, ni abren la boca. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. La Biblia dice que había gente que Pablo sacó de la iglesia. Había uno que andaba era suelto. Y Pablo dijo, sáquenlo y que no entre más. Porque perturbaban. O sea, no por gusto ellos están escribiendo esto. Tú no ves como él está empezando en Galaterra diciendo, estoy maravillado. Yo creo que ahora me van a entender más. De cómo ustedes habían ido de este evangelio. Por uno de que diferente. Yo me acuerdo de una vuelta que había uno. Se bautizó conmigo y todo. Y que tenía que verte casualmente. Porque vienen así. Tengo un rema para ti. Porque te voy a sacar del error. Yo le digo, tú eres el error carne. Tú eres el error hecho carne. Y tú me vas a sacar. No te congrega. Es que de eso te iba a decir. Porque ustedes creen. Y que tú me vas a decir ahora. Que yo me salga de la iglesia. Para irme a la cantina. Y a irme a la casa. ¿Sé qué? Hasta ocioso como dice Pedro. Que muchos ociosos hablan en fábulas irritables. Y actúan como dice. Como animales irracionales. Que no razonan. No entran en sí. Se están perdiendo. Se le ve clarito la perdición. Cuya victoria es su perdición. Se están perdiendo y están felices. Es que el pastor me quiere tener. Y que sentado. Que sentado en mi ministerio. Y le ataba uno ahí. Y que uno. Y que cuando aplaudí. Cuando no aplaudí. Yo soy libre. Entiendo. Porque entienden que libertad es no sujeción. Y dice Pedro. Prometen libertad. Y ellos mismos son esclavos de su propia corrupción. Se creen fuente y no tienen agua. Cuando tú abres un grifo. Porque se pintan como fuente. Suelta agua. No hay. Son los que saben cómo hacerlo. El pastor lo hace todo mal. Pastorea usted pues. Te va a dar dos años. Y va a venir sin pelo y desbaratado. Porque no va a aguantar los espíritus que atacan. ¿Me entienden? Cuando todos son hijos. Todos saben ser mejor que mamá. Cuando son mamá son una etcétera. Mujeres que criticaron bastante a su mamá. Y son tres veces peor. Para que tú veas que a veces hay que ponerse en los zapatos. Y vivirla. Vivirla de verdad. ¿Me entienden? Yo no sé por qué estoy hablando tan crudo así. ¿A dónde yo le había dicho que yo iba? ¿Para dónde fue que yo iba? ¿A dónde yo estaba? ¿Ah? Gálatas. Y Pablo. Estoy maravillado. ¿Cómo es que le estoy enseñando con claridad a este evangelio? Y ustedes se me van por otro diferente. Como decía un buen pastor. Allá en siete horas. Su pastor le predica. Su pastor le enseña. Su pastor va a la casa. Cuando le falta el gas. Su pastor está ahí. Y cuando hay que darle un consejo. Hacen lo que le da la gana. Entonces pastor. Quiero hablar con usted. ¿Para qué? Para hacer lo que te va a dar la gana al final. No me llame. ¿Entienden? Cuando uno tiene que invertir. Dice dos horas. No dieman ni ofrendan. Y después dice. Yo le diemo a la Cruz Roja. Bueno. Vaya a la Cruz Roja que te patore. ¿Entiendes? Dile a la Cruz Roja que te dé palabras. Que ore por ti. O te esté pasando algo. Que vaya a tu casa a la Cruz Roja. Porque yo tengo que ir. Y tú diema a la Cruz Roja. Pastor. Yo vine esta noche. Para escuchar un misterio. De cómo crecer en él. Ya está oyendo. Todo el misterio que necesita. Entonces. Tienes que cuidarte. De lo que perturba. Dice Pablo. Que llegarán tiempos. Donde se apostará de la fe. Un apóstata es alguien. Que se salió del camino. Un apóstata es alguien. Que perdió su convicción. Tú lo quieres hacer. Entrar en sí. ¿Sabes cuántas veces. Yo me metí en la comparsa? Mira. Ahora yo sé. Que yo no tenía que meterme ahí. Hace nada. Cuando usted está. Cuando uno está. Eso evangelita. Cuando uno está. All fire. Tú quieres ir hasta el infierno. A predicar. ¿Me entiendes? Para agarrar un par de alma. Y sacarla de ahí. Y yo iba a la comparsa. Y estaba en la comparsa. Blum. Empujando a uno y no con la Biblia aquí. Buscando el varón. Míralo ahí. Míralo ahí. Y agárralo. Y uno perdía su tiempo ahí. Y mira. La Biblia. Tú eres de Dios, brother. ¿Qué pasó, brother? Fuérzate. Eh, brother, loco. Levántate, brother, loco. Eh, está muriendo por ti, brother. Y al ratito. Está aquí. Está aquí. Está ahí. A todos los campesinos. Y después que tú terminabas. Y le salía brincando. Y yeee. Vámonos. Su naturaleza. ¿Tú crees que si él fuera de Dios o esa persona de Dios? Mira, hasta el sol de hoy. Esa misma persona que yo visité en un carnaval. Está apartado. Su naturaleza. Y que no me es fácil. ¿Y a quién le es fácil? No te estoy entendiendo. Yo estoy pasando unos procesos. Y la que está visitando está diciendo. Entonces, ¿qué estoy pasando? Nada. Nadie sabe que yo no tengo. Y tú estás más limpia. Y tú dices. Si supieras que no tengo nada tampoco. Por ahí, Ana. Tú tienes que descubrir. Y dale gloria a Dios. Porque aunque no tienes todo el dinero. Tienes la naturaleza de Cristo. Su naturaleza te tiene aquí sentada. Te tiene aquí sentado. Te tiene alabando a Dios. Te tiene glorificando a Dios. Te tiene exaltando a Dios. Alguien que grite amén a eso. Es la naturaleza. Cuando somos atraídos. Mucha gente todavía no entiende este misterio. Por eso que para ellos estamos locos. Y somos fanáticos. Porque que no han entendido. Que hay una atracción interna. Aun en medio de toda nuestra lucha. No nos hace rendir. Porque uno ha entendido. Que no puedo vivir. ¿Sabe lo que digo Pedro? Pedro ha entendido eso. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra. De vida. Muchos se fueron ese día. Jesús le dijo a los discípulos. ¿Ustedes quieren irse también? Váyanse. Porque eso era fresco. Cuando era fresco. Ustedes quieren irse. Váyanse. Si tú también Pedro. Ve. Dale. Tú también a Cobo. Dale adelante. Aquí si fuera a los tiempos de hoy. En la gloria postera. Su gran ofendió un pocotón. Y guardan eso en el corazón. A Jesús no le hubiera importado. Que tú tienes guardado. Usted quiere ir. Vete. A Pedro se lo dieron en su cara. Y Pedro digo. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra. Por eso no me diga a mí. Que usted solo se va a la carne. Que usted se lo molesta. Que usted solo está aburrido. Que usted solo lo ataca. Lo persiguen. Porque aquí todos estamos viviendo. La misma situación. Y escúchame. Por más Dios que tenemos. Hay situaciones. Que son incontrolables. ¿Sabes qué indica eso? Cuando una persona está caliente en la ira. Tú puedes decirle un consejo. No le meta un puñete. Porque tú vas a perder. Tú sabes qué. Tú no es mía. Piensa. No sé qué. Se te va a bajar la cruz. Y no es la pena. Y ya te están oyendo. Pero están así mirándola. Es verdad. Pero pan. ¿Por qué? Porque una situación. Una palabra. Dentro de una ira. No puede controlar la emoción. En una situación. Pedro estaba con él. Pedro caminó con él. Y Jesús le dijo. Oiga señores. Perdonen. Al que le dan la mejilla. Denle la otra. Que lo ocupa. Bendícelo. Y todos decían. Lléguenme. Wow. Y cuando vinieron a retar Jesús. Pedro. ¿Eh? Le perdone a quien. Wow. Porque una situación. Una situación. Lo hace actuar. Bajo una emoción. Y eso le pasa. A todos los seres humanos. Pedro no tenía que tirar espada. Y él está con Jesús. Sí o no. Sinvergüenza Pedro. Encima de eso. No sé lo que tiró. Está montado. Y está con Jesús. Todos los mensajes angelicales. Pedro no le cayó nada de eso. Pedro estaba así. A su ángel le mandará. Para que te cubra. Está bien. Pues yo estoy aquí. Falla los ángeles. Yo voy para encima. Era la mentalidad. Era la mentalidad de un celote. Pedro está pensando como un celote. Lo único que Pedro sabe. Que él va a cuidar a su maestro. Yo no sé. Mira voy a decir esto. Ojalá haya bastantes pedros en la iglesia. No es lo natural. No es lo espiritual. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Suá. Páralo. Ojalá haya bastantes pedros. Porque hay gente que tú puedes hacerle toda buena. Cuando le hagas una mala. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Qué bueno que había un Pedro diciendo. ¿A quién iré si tú tienes palabra? Hasta el día de su muerte. Lo van a crucificar. Él mismo lo había dicho. Contigo hasta la muerte. Y él dijo. Mire, mire, mire. Antes que me mate. No. Hay que ser hombre para eso. Oíste. Hay que tener un coraje terrible. No soy digno de morir como mi maestro. Pónganme la cruz al revés. Y hagan conmigo lo que quieran. No. Claro. Ya entiendo por qué. Con todo y su locura. Jesús dijo. Este es mi sucesor. Sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús dijo. Ey, yo me voy a morir. Pues voy a dejar mis hijos bien. ¿Sabes los pastores que no pueden contar con un liderazgo? Que se mueren y su esposa quedan en el aire. Porque tenían puro descarado de líder. Pastor no habla así. Pero ¿cómo es que no habla así si es la verdad? ¿Tú crees que uno está aquí jugando a la mentira? Y pregúntale a la pastora si hay cosas que no hablamos. Yo me preparo para todo, brother. Porque hay gente que en vida te pueden amar. Una vez que tú moriste se olvidaron todo. Ya, se acabó. No, Moisés, ve Dios lo está usando. Mira qué poderoso. No, y va a ver bastante gente. ¡Wow, wow, wow! Pero que te vean sangrar. ¡Uy! Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Enseñó con juda. Partió pan con juda. Pero nunca mezcló sus secretos con judas. Bucó a un pedro. Eso que parecen volátil. Eso que no parecen cristianos, evangélicos, religiosos de los últimos tiempos. Pero que se les reveló la gracia. Y viven agradecidos. Son esos José de Arimatea que dicen, hasta mi tumba se la presto. El hombre que sirvió con William Brahan. Aparte de su hijo Paul. William le dijo, mira un día cuando yo muera. Búscame en el cielo, en el lado de los campos. Y él le dijo, no. Cuando tú te mueras, mi piedra va a estar encima de la tuya. Porque donde tú vayas. Eso fue lo que hizo Rue. Y es lo que hace falta en la iglesia. La iglesia no está lista para eso. Porque si tú lo pruebas un poquitito. Hay gente que no te pasan el ácido. Y no pasan el cuchillo. Porque ellos quieren tu miel. Ellos quieren que tú lo trates todo bien. Pero tú nunca lo puedes disciplinar. Disciplina es preparar el carácter de un hijo. Hasta Dios parte pata. Y eso es lo que se llama formación. Cuando tu pastor te puede corregir. Y usted no se ofende. Llore lo que usted quiera. Pero usted comporta como hijo. Con ADN. A Pedro no le dieron. Apártate Satanás. ¿Cuántos de ustedes? Ay me llamó diablo. Yo no voy a jugarlo más. Pedro estaba ahí todavía. Y como una vez decía el doctor Maimorro. Tal vez lo critican de que negó tres veces. Pero ¿quién mira la otra cara de la moneda? Cuando lo estaban retando. Él dijo. Dice el doctor Maimorro. Que probablemente Pedro pudo haber negado. Para que lo dejaran filtrarse hasta allá. Porque había un punto que no podían llegar con Jesús. Hasta María quedó hasta ese punto. El único que pasó hasta allá. Fue Pedro. Que dice la Biblia que se estaba calentando en el fuego. Y no solo negando. ¿Tú crees que no le dolía? Vea a su maestro ahí. ¿Tú crees que Pedro no estaba maquinando? Se salva que son bastantes. Entonces le meto a uno. Y agarro al otro. Pero un Pedro loco. Pero Jesús dijo. Sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y la puerta del ADE no prevalecerá. ¿Tú sabes lo que te crean los Pedro? Voy terminando. Los Pedro te crean confianza. Cuando un pastor. Un ministro. Pastores que escuchan en el YouTube. Cuando tenemos un Pedro. No podemos morir bien. Tú sabes que tu esposa va a estar bien. Tus hijos va a estar bien. La iglesia va a estar bien. Porque van a pelear. Y los Pedro lo demuestran en vida. Tirando espada. Declarando. Está bien. Me golpeó. ¿Pero a quién iré? En el liceo que dice. Vive Jehová y vive tu alma. Que donde tú vayas yo iré. Y es verdad. Que había días que tenía mal humor Elías. Que había días que Elías era insoportable. Pero el liceo estaba ahí. Porque estoy siendo formado en el carácter. Para tener la unción. A la iglesia. Hay que repartir no biblia. Hay que repartir mamadera. Cuatro tapitas de nido. Y tres de cereal. Agitársela. Y ponerle treinta segundos en el microondas. Repartir mamadera. Porque son un poco tones y añeco ahí en la iglesia. Después están pidiendo gloria. Y no quieren proceso. Mire yo me cansé de ver un evangelio falso. Aleluya, 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 aleluya. Cuando vengan así sueltan a Dios por cualquier cosa. A ustedes solo sienten. Los pastores no sienten nada. Y porque se paran a predicarte todos los viernes. Todos los domingos. Y todo el tiempo. Con todos los procesos. Y los desaciertos que estemos viviendo. Tenemos que pararnos aquí. Porque el maestro nos enseñó. Dije el maestro nos enseñó. Que estoy con carácter. Que estoy perseverando hasta el fin. Que persevera hasta el fin. Ese. Será salvo. En eso debe dedicar tiempo a la iglesia. Oído. En eso tenemos que dedicar tiempo. Tenemos enemigo de la cruz. No de ustedes. Los que nos atacan a nosotros. No es por nosotros. Es de que tú te convertiste a él. El odio es con la cruz. El odio es Cristo. Los sistemas. Las leyes. Todo lo que se está levantando es contra eso. A su nombre. Es contra eso. Y la iglesia tiene que discernir. Tu guerra no es con el que está al lado. Hay gente que están siendo utilizadas. Y la operación satánica se está dando. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Él viene por su iglesia. Le acabo de dar la mejor noticia de la tierra. Él viene otra vez. Y hay gente. Aquí. Que ya tiene que soltar eso ya. Ya tiene que soltar ese odio. Ya tiene que soltar ese rencor. Ya. Perdonar. Vivir libre. Sano. Feliz. No puede vivir toda tu vida arrastrando pasado. 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 Me hicieron. Me hicieron. Me hicieron. Me hicieron. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y teniendo lástima de ti todo el tiempo. Tiene que sacudirte. Agarrar el carácter y caminar. ¿Sabe por qué? En Cristo. Suba lo músico. Tiene que saber identificar. ¿Cuándo se sube también? Estamos formando. En Cristo. Estamos. Completos. En Cristo. Estoy. Completo. Mire a alguien y dígale. En Cristo. Estoy. Completo. Él lo hizo todo. Él pagó el precio. Dice. Siaran Romero. Yo era culpable. Y me otorgó el perdón. Él lo hizo. Llevó todo el peso. Llevó toda la maldición. Llevó toda la enfermedad. Todo. No permita que nadie te vea defectuoso. Nadie. Escúcheme hijos. Escúcheme a mí. Escúcheme. Que nadie te señale. No se lo permita a nadie. Ni aunque vea tu error. No se lo permitas. Ellos no son Dios. Ningún ser humano tiene derecho a señalar a nadie. Ningún ser humano. Hay uno que nos completó. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen en la Biblia? Dice Colosense que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo sabía lo que él estaba enfrentando. Te falta esto. Te falta esto. Tienes que hacer la comunión. Si tú no haces esto. No va a pasar esto. Y si tú no te mueves así. No. En Cristo. Yo estoy sorprendido que usted no está reaccionando a esto que le estoy diciendo. En Cristo. No te falta un brazo. No te falta un pie. En Cristo estás completo. Te falta crecer. Es verdad. Porque un niño nace con todo completo. ¿Sí o no? Lo único que le falta es crecer. Pero estás completo. Quiero convencerte de eso. Dios me mandó como profeta. Solo a darte este mensaje. En Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Vamos actitud. En Cristo estoy completo. No me falta nada. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos? Ahí vamos a ir. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos? A ti te falta. Entonces, eso sería antibíblico. A ti te falta. A él le falta. A ella le falta. No. Ella está completa. Está madurando. Sí. Pero está completa. Él lo llena todo. Él lo cubre todo. Si tú no entiendes que está completo. Vas a vivir con vacíos. Y por eso siempre te tendrán que poner la mano. Siempre hay que ministrate. Siempre hay que ponerte a vomitar. Siempre hay que liberarte. Porque no entiendes la palabra. Con el respeto. Yo creo en una manifestación plena del Espíritu Santo. Usted no puede estar toda la vida siendo libre. Cada vez que dicen fuera. Tú sales endemoniado. 20 años después. Fuera. ¡Wow! Y uno dice. ¡Wow! ¿Pero qué está pasando? Es carencia de palabra. Por eso se lo voy a repetir. Le estoy hablando como pastor hoy. Ustedes no son una persona que yo vine a visitar. Yo voy a soltar un fuego y me voy. No. Le estoy trabajando el carácter. En Cristo. Estás completo.